Efemérides Vorterix, 9 de septiembre Un 9 de septiembre de 2013, Arctic Monkeys publicaba AM, su quinto álbum de estudio cargado de canciones que se convirtieron en clásicos de la banda. Con letras oscuras madurecen sus melodías y estribillos pegadizos que incluyen coros. AM contó además con la colaboración de Josh Holm, líder de Queens of the Stone Age. Dentro de las 12 canciones que componen AM, Arctic Monkeys se luce creativamente con Are You Mine, Arabella y el tema que abre el disco Do I Wanna Know. Encontrá más efemérides en nuestro canal de YouTube y todas las redes de Vorterix.com. Estamos en todo.